Bueno, saludos mi gente y bienvenido aquí a un quick recap que voy a estar haciendo una noticia que salió esta mañana, hoy jueves 18 de marzo, si no lo ha hecho todavía sígueme en las redes sociales, el Giga947 y busca mi podcast GigaBitePodcast o me busca en Facebook como el Giga. Miren, esta mañana nos sorprendió la gente de Sony tirando un post en el PlayStation Blog donde por primera vez confirman y nos enseñan por primera vez lo que es el control para el PlayStation VR de próxima generación. Hace una semana PlayStation hizo un blog hablando de alguna de las funciones que va a tener el nuevo casco en realidad virtual, no ha hablado muchísimo en detalle de cómo iba a ser este VR headset nuevo que va a estar llegando para el PlayStation 5, pero sí habían dado algunos detalles del control. Ahora lo podemos ver, básicamente es como si fuera un orb, como si fuera una esfera, obviamente todo abierto, parece que se ve ergonómico, se ve cómodo para poner las manos y tiene varias funciones que ya habían hablado anteriormente. Básicamente ellos están buscando la manera de que sea cómodo y también que vean más o menos la diferencia entre el tamaño de las manos de las personas y literalmente están tratando de hacer lo mejor posible para utilizar un método de control para el PlayStation VR. Ahora, en cuanto a la funcionalidad que tiene este dispositivo, tiene Adaptive Triggers, los dos controles, porque tiene uno en cada mano, tiene los botones L2 y R2 que tiene Adaptive Triggers igual que el DualSense. Eso significa que cuando tú alas el gatillo, tiene diferentes niveles de resistencia dependiendo de lo que quiera hacer el desarrollador. Un ejemplo que siempre se da es como cuando estás halando la cuerda de un arquiflecha, pues entonces te da un poco más de resistencia mientras vas apretando el botón. Y la gente que ha probado Astros Playroom y algunos otros de los títulos que realmente utiliza bien estas nuevas funcionalidades del DualSense, saben que aumenta el sentido de que tú estás dentro del juego cuando puedes usar estas nuevas técnicas del DualSense. Esto lo va a tener en este control. También tienes Haptic Feedback, o sea que las vibraciones o la retroalimentación que produce el control va a ser mucho más creíble que lo que hemos visto anteriormente con los motores tradicionales. Los que han jugado, por ejemplo, también Astros Playroom, pues tienen buenos ejemplos de cómo es que funciona esto. Lo otro también va a tener lo que se llama Finger Touch Detection, que mientras tú tienes el dedo pulgar, el dedo corazón y el dedo índice alrededor del control, pues entonces va a sentir que están esos dedos si tú tienes que presionar nada o tocar ningún botón. O sea que va a dar la función de que tú puedes mover la mano dentro de un mundo de realidad virtual, que es algo que otros controles lo han hecho del Oculus y del HTC Vive y eso. Y ahora pues entonces está llegando a PlayStation VR, que obviamente es un dispositivo que se espera, que sea más económico, que es un dispositivo mucho más costoso. En cuanto a la detección del control, va a tener un aro, que esto no se ve en las imágenes, en la parte de abajo, en el grip, donde ahí va a detectarlo el casco de realidad virtual para saber dónde está posicionado el control en un espacio tridimensional. Y también tiene todos los botones tradicionales, triángulo, círculo X cuadrado, tiene L1, R1, tiene los dos análogos, uno en cada control. También tiene, el R1 se va a usar como un botón de grip para poder agarrar las cosas, tiene botón de acción, de create, para poder guardar en contenido. Tiene varias cosas, o sea, es literalmente un control que yo creo que se presta bastante para lo que es la realidad virtual. Lo hemos visto cómo funciona con el Oculus, que es excelente. Y pues poco a poco esto va a seguir evolucionando. Pero yo creo que lo más emocionante aquí es los Active Feedback y los Active Triggers. Ahora, esto es lo único que tenemos hasta el momento. Sony también anunció, a través de lo que está haciendo con las cosas de Play It From Home, que van a estar tirando muchos juegos gratis ahora durante el mes de, entre marzo y abril. Comenzando el 25 de marzo realmente van a estar lanzando varios títulos. Entre ellos están Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica, va a estar llegando The Witness, Astro Rescue Mission, el juego Moss, que es un clásico de VR, Thumper, Paper Beast. Y también reconfirman que van a estar tirando ahora del 25 al 22 de abril. Van a estar dando como un trial de Fonimation y de Wakanim, que son unos servicios de anime. Y comenzando el 19 de abril, que esto es excelente, esto va a funcionar del 19 de abril hasta el 15 de mayo. Van a estar dando gratis Horizon Zero Dawn The Complete Edition. O sea, que si nunca has jugado esto, este es uno de mis títulos favoritos. Eso va a estar llegando ahora para el 20, no, esto va a estar para descarga desde el 19 de abril hasta el 14 de mayo, disculpen. Y ahí lo pueden entonces descargar para la gente poder jugar esto. Así que está excelente toda esta noticia, mi gente. Hoy por la tarde, para los que me están viendo el mismo día que lo publiqué, va a haber una conferencia de prensa de Square Enix. Vamos a estar dando más detalles de eso, así que todo el mundo pendiente de mis redes sociales. El Giga947. Muchas gracias por estar aquí conmigo y como les digo siempre, seguimos jugando.